Amigos de Latinoamérica Meetings TV, pues ya estamos en este mes de octubre iniciando y compartiendo con ustedes más noticias y ahora pues nos vamos hasta allá, hasta el Caribe mexicano con una persona que ya todos conocemos, gran promotor de nuestra industria y sobre todo gran promotor de un gran destino, Darío Flota, que vamos a platicar de esta gran noticia, World Meetings Forum regresa a la zona donde nació, al Caribe mexicano y pues con esta noticia también podemos platicar con Darío, pues no solamente que regresa a World Meetings Forum, sino que también siguen y no han dejado de tener ustedes actividad en reactivar, activar la industria de eventos, la conectividad aérea, la industria turística y sobre todo, pues bueno, con esta situación que ya veremos, que ya esté en su recta final de la pandemia del COVID y pues que todo siga avanzando. Darío, muchísimas gracias por este tiempo, por esta conversación para platicar, bueno, pues uno de que tenemos ya allá arriba a nuestro marbelino color azul turquesa listo para hacer su debut de nuevo en el Caribe mexicano y pues bueno, con esta noticia que también platicáramos qué está sucediendo por allá y todo esto que no hemos visto o no hemos visto que deje de sonar boletines de prensa con nuevas rutas aéreas, con infraestructura en el destino y con muy buenas noticias por allá. Hola Rafa, es un gusto siempre saludarte y saludar a todos los amigos que nos están viendo. Afortunadamente sí y con también con el descenso en los números de contagio, con el número de personas hospitalizadas, con el aumento de la cobertura de la vacunación, vamos teniendo la posibilidad de tener mayor ocupación en los hoteles, un poco más de elasticidad para poder ser anfitrión de eventos y de grupos que ya ha habido algunos, pues algunos muy sonados, otros no tanto, pero igualmente exitosos y sí, efectivamente gran parte del secreto, de la clave de este éxito en esta recuperación ha sido el haber logrado reconstruir una conectividad aérea que permite llegar muy fácilmente a Cancún y que pues no sea detenido. Estos meses solían ser de temporada baja, septiembre, octubre, noviembre, sin embargo, recientemente anunciamos la gran cantidad de vuelos nuevos que vamos a estar recibiendo en los próximos meses que corresponden un poco a la reactivación también de algunas otras regiones del mundo. Tenemos, además de las conexiones que ya están funcionando, pronto vamos a empezar a recibir a Aeroflot desde Moscú, vamos a recibir un vuelo desde Viena, desde Austria, directo de Finlandia, vamos a tener un vuelo desde Helsinki, y bueno, con Aerolíneas Nacionales volando de Salvador, Bogotá, desde Brasil, Aeroméxico va a conectar Sao Paulo también, Aerolíneas Argentina se prepara también para volver a iniciar sus vuelos desde Buenos Aires hasta aquí. De Estados Unidos siguen estableciéndose rutas, en el caso de Estados Unidos es impresionante. Nosotros tenemos, fíjate que desde enero, en lo que va del año, de enero a finales de agosto que tenemos registrado, el mercado nacional ya rebasó los números del año 2019, es decir, la recuperación en el mercado nacional es un hecho desde finales del año pasado, pero solo en lo que va de este año ya estamos por arriba. Y en el caso del mercado de los Estados Unidos, estamos ya también ligeramente arriba de enero a julio, estamos arriba de 2019, y este crecimiento ha sido, ha permitido, digamos, compensar un poco la ausencia de algunos otros viajeros, como los británicos, que, pues, cancelaron sus operaciones, nos pusieron en la lista roja, que ya tenemos buena noticia, pasado mañana debe hacerse el anuncio oficial de que salimos de esa lista, y que Canadá nuevamente está volando también. Así que, con todo eso, en marcha, estamos muy contentos de, de, esta conectividad nos sirve, pues, para todo, particularmente para los eventos, porque es muy fácil llegar. La gente ahora, pues, prefiere siempre un vuelo directo, a tener que hacer conexiones en aeropuertos, que suelen estar muy congestionados. Así que, bueno, eso nos, nos deja ya en condiciones de prepararnos para lo que viene. Perfecto, pues eso, qué bueno que siguen siendo grandes noticias para el destino y para todo lo que suena en la industria turística, y en especial para la que nos compete la industria de eventos. Y, pues, esto también para que motive más a toda la parte de organizadores de eventos, a que vean que el destino siempre estuvo trabajando en, en no perder la conversación, en, en demostrar que la industria turística es una industria segura, una industria que implementó los protocolos de bioseguridad desde el momento cero, y, pues, obviamente, ahora lo vemos con estas grandes noticias de los vuelos directos que van a traer internacionales, que van a, reforzando la parte de Estados Unidos, reforzando la América Latina, y con Canadá, que era uno de los jugadores que se había tardado un poco en, en reaperturar su, su, su parte de viajeros, y yo creo que ahora, pues, vienen grandes noticias. Con este contexto, los, los invitados que tendremos a World Meetings Forum, ahora, del 29 de noviembre al 2 de diciembre, ¿qué le quisieras transmitir? Digo, ahorita estamos en la antesala, ya te tendremos seguramente ahí, en el evento, dando algunas palabras de bienvenida y compartiendo datos importantes para los compradores, pero ahorita que nos estamos organizando y que estamos empezando ya las confirmaciones de compradores importantes, ¿qué les puedes ir diciendo? Que pueden ir planeando en un gran destino, porque también en habitaciones, así como vamos a tener gran conectividad aérea en habitaciones, el destino crece, todo el Caribe mexicano, y obviamente creo que es un gran destino para poder seguir planeando, como sabemos que es nuestra industria de eventos futuros, que tú les puedas decir, oigan, pues sí, la verdad es que el Caribe mexicano sigue sorprendiendo por todo lo que está aperturando, porque es un lugar que tiene una proveeduría de muy buen nivel, pero ¿qué más nos puedes compartir tú en este ánimo de lo que hay que seguir planeando para llevar eventos allá? Bueno, yo creo que lo que es más importante ahora, sobre todo para los clientes de los meeting planes, el que puedan transmitirle la confianza, la seguridad de que se ha trabajado muy fuerte desde nuestra reapertura, llevamos más de un año practicando y afinando los protocolos de prevención que han permitido tener una apertura exitosa, llevamos ya más de 10 millones de turistas recibidos desde la apertura en junio pasado, y a pesar de esa cifra tan importante, las medidas de prevención han dado resultados, no hemos tenido brotes que pudieran atribuirse a la actividad turística, el cuidado que hay en los hoteles, en la limpieza, en los restaurantes, en el transporte, eso asegura, disminuye el riesgo. Quintana Roo es uno de los estados que tiene una de las mayores coberturas en el tema de la vacunación, eso ayuda también a recurrir, a reducir el riesgo, y bueno, pues sería importante ya que todos piensen que para todos esos eventos, esos grupos que se han visto retrasados, que se han ido posponiendo, creo que es el momento que puedan compartir este entusiasmo con sus clientes, que vengan preparados, se van a encontrar y se van a sorprender también de que aquí no se ha detenido inclusive la construcción de nuevos hoteles, y siguen abriendo algunos y vienen otros más, de hecho el evento va a ser en uno de los hoteles nuevos, y bueno, pues esta cadena, lo puedo decir, en Hilton, están abriendo dos, se está abriendo un Waldorf Astoria, se están abriendo muchos hoteles y están apuntando muchos al segmento de reuniones, van a ver las nuevas instalaciones, todo lo que se ha hecho por acá, y bueno, sobre todo este ingrediente adicional que tiene todo nuestro país, que es esta, pues esta gran hospitalidad natural que tiene toda nuestra gente atendiendo y recibiendo huéspedes en los hoteles. No, pues eso está bastante retador, como podríamos decirle, porque como a veces nos platican ustedes los que están atrás en la promoción de la infraestructura de los destinos, más habitaciones y más metros cuadrados para eventos, hay que empezar a traer a más organizadores, pero seguramente con la magia que es el destino, nuestra campaña este año es World Meetings Forum, es Inspiring Meetings, y creo que el destino tiene toda esta magia, desde los colores del mar, el azul turquesa, desde la composición del destino y todo, como bien dices, la hospitalidad, pues inspira a que sigamos reencontrándonos y sigamos activando esta industria de eventos que tanto necesitamos, y bueno, con todos estos números que nos compartes, pues obviamente da la garantía y da la seguridad de que efectivamente el organizador y el cliente del organizador lo que busca son destinos seguros, destinos con protocolos de bioseguridad, y estas noticias también que en dos días más nos vas a compartir lo de, que nos quitan de la lista roja, bueno, yo creo que es el camino que se está dando, también quizás nunca ha sido algo con un tema negativo, simplemente la percepción, y ya cuando ven que llegas a un destino con todos los protocolos, cuando ves las aerolíneas que son todas con todos los famosos filtros EPA, cuando ves los hoteles que tienen los mejores protocolos de bioseguridad, pues estamos en un gran destino, y en un destino seguro para nuestros eventos. Para ir cerrando la conversación, adicional a lo que tenemos en noticias de infraestructura y de conectividad aérea, alguna otra noticia que estés o estén allá en el Caribe Mexicano, porque nos sorprenden de repente con hotelería, luego nos están sorprendiendo con más conectividad aérea, de repente llegan inversiones de parques, y la verdad es que a veces seguir la nota es complicado, porque tienen muchas y muchas noticias buenas para obviamente el turista de vacación, pero también para los que estamos en los eventos, pues nos encanta escuchar a dónde más podemos presentarle a nuestros clientes los lugares para eventos. Entonces, ¿hay alguna otra cosa que esté sucediendo? Que seguramente sí, ¿verdad? Sí, sí, hay algo muy importante que quiero decir. Llevamos algunas semanas de tener aquí el privilegio de tener un clima espléndido, espectacular. He de decir que con el inicio de la temporada invernal adelantada este año, ya llegaron los primeros dos frentes fríos del norte, de manera que ya no hay amenaza de huracanes y ya no tenemos sargazo en nuestras playas, tenemos un clima espléndido. Estos meses son esa gran ventaja que tendremos por acá, así que el evento va a tener un gran marco natural también para que sea muy exitoso gráfico. Perfecto, bueno, pues ahí está. Otros dos elementos importantes para que todo mundo vea el por qué hay que seguir poniendo en la lista hasta arriba un gran destino como es el Caribe Mexicano y todos los destinos que tiene y sobre todo, pues con esta gran oportunidad de esta calurosa anfitrionía que tenemos por parte de ustedes, el entusiasmo que nos da nosotros también. Hace nueve años nacimos por allá en la Riviera Maya y nos da mucho gusto regresar a un destino que sigue creciendo y que nos permite también ayudar a presentarle y promoverle a todos lo que es esta infraestructura para eventos. Muchísimas gracias Darío y pues ya nos estamos viendo pronto, te estamos dando lata para que estés ahí también dándole la bienvenida a todos ya en presencial, lo que también muchos hemos querido que ya sea el saludo, pero el saludo caluroso que tenemos los mexicanos de darle la bienvenida a nuestros invitados extranjeros y también a los nacionales, que los nacionales han formado parte importante de reactivar nuestra industria turística y de eventos y por allá estaremos dando lata con el World Meetings Forum Summit Caribe Mexicano allá en el Caribe Mexicano. Gracias Rafa, aquí estaremos preparados para recibirlos a ti, a todo tu equipo y a todos quienes se animen para venir a participar en esta edición de World Meetings Forum, así que anímense, aquí los esperamos a todos.